muy buenos días alumnos del taller de hamacas bienvenidos una vez más a su canal bienvenidos una vez más a su taller es un gusto y es un placer que estén nuevamente aquí acompañándome aquí estamos viendo ya el cuerpo de la hamaca café y naranja si ya está terminado ya tiene el último casillo arriba y se alcanza a distinguir entonces ya terminamos el cuerpo vamos a embrazar solo que antes de embrazar siempre hay que hacer una revisión del cuerpo de la hamaca para asegurarnos que no tenga ninguna falla no es una revisión muy exhaustiva en realidad es una revisión muy muy rápida fácilmente se notan los los agujeros de las fallas en caso de que existan y ya las podemos reparar les repito la mejor manera de reparar una una falla es despejar la hamaca y volver hasta donde está la falla desaparecer la falla y tejerla correctamente estas señores es la mejor solución la mejor reparación que le pueden hacer a una hamaca a una falla si des tejer y volver a tejer correctamente la malla sin embargo va a haber alguna ocasión en el que a lo mejor el tejido ya es demasiado y ya no queremos regresarnos para ustedes si la consideración de ustedes en esta hamaca dejamos una falla a propósito entonces al revisar aquí se va a anotar a ver si le alcanzan a distinguir y ahí está bien ahí se ve el pozo esta es una falla de malla perdida porque aquí venía creciendo una magia y se perdió miren que desapareció y es una falla perdida de una malla perdida les decía la dejamos a propósito para poder mostrarles cómo se hace una reparación no va ya no va a quedar exactamente como debió de haber quedado una hamaca simplemente lo que vamos a hacer es hacer una reparación tipo parche vamos a cerrar ese pozo ya no se va a ver pero la pero la falla siempre va a existir es decir siempre va a existir este detalle de que aquí había una malla y después ya no hay hay dos formas de reparar esta malla si es decir la primera es destejer y la segunda es así como les voy a mostrar les tengo que comentar que antes de hacer la reparación que esta falla está muy cerca de donde termina el cuerpo de la hamaca entonces si nosotros lo deseamos y nosotros quisiéramos ya no la repararíamos la dejaríamos ahí y no pasaría nada con la hamaca no le va a afectar nuestro tejido es muy cerrado entonces este realmente el agujero no es muy muy notorio sin embargo en este caso si la vamos a reparar porque nosotros la hicimos con ese propósito sin embargo les decía si este pozo estuviera en la parte de en medio de la hamaca más acá más adentro donde si se acuesta la persona ahí sí hay un problema ahí sí es muy necesario repararla porque lo que sucede con estos agujeros es que se empiezan a por el uso porque luego le meten los dedos o bueno al estirar con los pies y eso empiezan a empujar estas mallas de los lados más hacia los lados y entonces este agujero comienza a crecer y 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 después ya se ve este miren como queda muy muy grande entonces les decía pero como en este caso está muy cerca ya de donde termina el cuerpo aquí las personas ya no se van a acostar prácticamente no menos que sean muy altas pero aquí prácticamente nunca se va a acostar nadie entonces ahí no representa ningún problema y bien pudiéramos dejarla ahí entonces para ustedes así se hace la reparación y el primer paso es esto que ya hicimos revisar la hamaca y detectarla el segundo paso para reparar una falla es que vamos a detectar dónde está la aguja dónde está el hilo de la aguja miren esto es el hilo de la aguja podemos esto esto está aquí donde termina la falla la malla que veníamos tejiendo el bordito es el hilo de la aguja si podemos trabajar con este o podemos trabajar con el de arriba lo correcto es el de arriba porque fue el que nos falló fue el que debió de haber tejido esta malla y ya no la tejió sino que se recorrió entonces hay que buscarlo y ya que lo tengamos detectado cuál de los hilos es ese hilo lo vamos a ocupar este es el hilo de la parte de arriba con el que debemos de trabajar la reparación y este hilo lo vamos a seguir hasta el final hasta llegar acá y vamos a detectar cuál hilo es sí porque este es el hilo que vamos a ocupar para hacer ese parche entonces ya que lo tengamos detectado lo seguimos hasta acá y aquí lo vamos a cortar exactamente sí lo que escucharon aquí vamos a cortar este hilo para poder hacer la reparación una vez que tengamos detectado el hilo lo que vamos a hacer es que le vamos a amarrar un hilo de otro color lo amarramos con un nudo de barrilito que ven que este nudo corre entonces ocupamos que corra porque nos vamos a ayudar a seguir el hilo hasta el final con ese nudo y ese hilo recorriendo el nudo a través del hilo y a través del tejido miren de esta manera ahí lo vamos recorriendo y así nos vamos a ir a seguir al final y lo que vamos a tener es un efecto de que este hilo sustituto va a ir recorriendo el camino del tejido de acuerdo entonces vamos a verlo ya hasta el final ya solamente vamos a empujarlo aquí este hilo vamos a irlo moviendo a través del hilo bien miren ya recorrimos todo el hilo de la guía el hilo que vamos a ocupar ya estamos acá aquí se ve el hilo que fuimos insertando este hilo sustituto lo vamos a dejar este ya lo cortamos es necesario cortarlo porque con ese mismo vamos a hacer la reparación ya que lleguemos aquí vamos a desamarrar el hilo naranja vamos a deshacer ese no lo que hicimos y ahora lo vamos a hacer al revés ahora el que vamos a ahora vamos a hacer con el hilo café vamos a hacer ese nudo de barrilito y si ya me captaron la idea ahora lo que vamos a hacer es hacerlo a la inversa ahora vamos a ir recorriendo nuestro hilo naranja con el hilo café sin sacarlo de esta manera nos vamos a asegurar de esta manera nos vamos a asegurar que no se nos pierda la trama o el tejido no lo vamos a hacer es como que ir marcando el caminito de donde queremos que se vaya tejiendo si quiero enfatizar la parte de que traten de nunca dejar fallas la verdad sinceramente es un fastidio estar haciendo reparaciones es de los trabajos que menos me gusta porque este también porque considero que no son necesarios que tenemos cuidado al ir tejiendo pues no vamos a provocar estas fallas y lo otro es que en realidad ya no la falla siempre va a existir la falla no se puede desaparecer lo que vamos a hacer es un parche no se va a notar no se ve si quiere pero si pero si existe el parche entonces pues traten de no de no dejar fallas ahí tenemos aquí llegamos hasta donde tenemos la falla hasta ahí hasta ese aquí está la falla porque aquí está la malla perdida y lo que vamos a hacer es que vamos a desamarrar nuevamente nuestro hilo café ya está ya lo desamarramos no se preocupen no se pierde ahora vamos a buscar aquí donde nos falló nos falló porque no tomamos esta mía entonces aquí vamos a tomar las guías voy a tomar dos de abajo estas dos y voy a tomar una guía de arriba y ahí miren ahí está ahí si se dan cuenta ahí estoy cerrando la la falla nuevamente ahí está lo pasé por las dos de abajo lo pasé por la de arriba al jalar estoy cerrando la falla si ahí está hecho el parche y lo que hacemos es nuevamente vamos a amarrar en el hilo naranja en el hilo del otro color y vamos a hacer el mismo caminito vamos a regresar pasándolo por todos los por toda la trama de la hamaca por todo el tejido nos sirve de de guía el otro hilo para eso lo amarramos para eso lo pusimos primero esto es de las formas más prácticas de reparar una una hamaca no es muy complicado solamente lo repito si me parece fastidioso tener que hacer estas reparaciones vamos a llegar al final hasta que encontremos la luz final del camino de este hilo naranja donde termina donde acaba todo el tiempo Ahí lo tenemos, este es el otro, aquí lo que corresponde, desamarrar nuevamente el hilo y volverlo a unir con el otro café, vamos a desamarrar aquí el café y el naranja ya lo podemos quitar, ya lo podemos sustraer, ya lo podemos jalar. Ahí va, y aquí solo queda unir este con este, amarrarlo aquí y miren, vean ustedes la falla. Aquí está la media perdida, sin embargo ya no hay agujero, ya no hay pozo, el parque está hecho, la reparación quedó perfecta, es muy sencillo, no se nota, es una de las mejores reparaciones que se pueden hacer, porque no se nota en el tejido, miren ahí está, lo podemos estirar todo lo que ustedes quieran y ya no se va a notar. Nosotros sabemos que existe porque nosotros lo hicimos, pero una persona difícilmente va a detectar que aquí existía una falla. ¿De acuerdo? Entonces como repaso, así se repara una malla, de esta forma, pero la mejor, mejor forma de reparar una malla es destejer la maca y tejerla correctamente. No hay otra forma mejor que esa. Bien amigos, pues eso es todo, ya no les muestro cómo se amarra allá, ya solamente hay que amarrar, unir los hilos, el hilo que cortamos y eso sería todo, ya la reparación es esto prácticamente. Entonces pues antes de despedirnos queremos invitar a las personas que nos visitan, a que se suscriban a nuestro canal, que nos ayuden a hacer, compártanos en sus redes sociales también a las personas que nos siguen, les agradecemos que nos sigan por el canal, que vean nuestros videos y les vamos a quedar enormemente agradecidos que nos estén compartiendo en sus redes sociales para que las demás personas conozcan el taller de hamacas y sepan que en este canal pueden aprender este bello oficio paso a paso. Bueno, de entrada se ganan un hobby, un entretenimiento muy muy sano y también en consecuencia también se pueden ganar un dinerito haciendo hamacas en sus tiempos libres, en sus ratos libres y aquí se los podemos enseñar paso a paso, solamente hay que dar a conocer el canal, es una manera de ayudar también. Bueno, les deseo que tengan un excelente día, sería todo por el día de hoy, nos vemos en un siguiente video. Que como amarramos estos dos hilos y están muy pequeños, miren, hay un truco bien bien sencillo para hacer este hilo más grande y es simplemente le vamos a pegar otro pedacito de hilo del mismo color con los nudos que ya conocemos, miren el nudo de barrilito, ese hilo que está cortito aquí, le amarramos un pedacito de hilo y hacemos un nudo, este para allá y aquí en este pues hacemos el otro nudo. ahí está, por más que se tiren no se van a romper y de esta manera miren ya alargamos el hilo, entonces al hacer la vuelta a este lado, pues ya no tenemos dificultad en amarrar el, en amarrar el, en amarrar el hilo aquí miren, ya no hay dificultad, se amarra perfectamente, le hacemos el nudo ahí, claro que va a quedar más este, más flojito y ahí agarramos el otro nudo. vamos a tratar de que nos quede lo más cortito posible para que no quede muy muy flojo pero si nos va a quedar este, más flojito que los que los otros hilos, ahí está miren, ya está, ya está amarrado, ya está unido, queda un poquito más flojo, no pasa nada, cuando hagamos el embrazado, lo que va a suceder es que se van a, al este, ya al acostarse, al girar la maca, se va a, se va a ajustar, miren, por el efecto de que le hacemos así, ya se va a ajustar, pero de momento pues así quedan, si, está unida esta punta, voy a sacar la otra punta y está unida la otra punta, con un, con un pedazo de hilo que aumentamos con un aumento, y no se va a desatar de aquí, y no se va a desatar de acá, por los nudos que hicimos, de acuerdo, entonces así es como amarramos esos dos, dos hilos cuando hacemos las reparaciones.